Devoción a la Preciosa Sangre de Jesucristo Yo veré la sangre y pasaré sobre ti, y la plaga no caerá sobre ti, ni te destruirá cuando yo castigue la tierra. Éxodo 12, verso 13 El bienaventurado Gaspar del Búfalo, el gran apóstol de la Preciosa Sangre en el siglo XIX, cuyo misterio fue marcado por los milagros y favores extraordinarios, declaró frecuentemente que aquellos que honren a la Preciosa Sangre de Jesús, merecían su especial protección, especialmente en tiempos de calamidad, cuando Dios castigue la tierra. Todos los demonios unidos son impotentes sobre aquellos que se cubren con la Divina Sangre y buscan refugio en las llagas de Jesús. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Preciosa Sangre Recuerda, oh la más graciosa reina de las mártires, nuestra Señora de la Preciosa Sangre, que nunca se ha oído decir que ninguno de tus hijos, que has sido redimido por la sangre de tu divino Hijo, por tu intercesión que nunca ha sido negada haya sido abandonado, confiado en el poder de la Preciosa Sangre, yo vuelo hacia ti, mi reina y mi madre, y en la amargura de mis sufrimientos me arrojo a tus pies. Madre de Jesús crucificado, une mis oraciones con las tuyas. Obtén para mí la misericordia buscando la Divina Sangre. Arrodillándome a los pies de la cruz, oh Madre de los sufrimientos, escúchame y contéstame. Amén. Coronilla a la Preciosísima Sangre de Jesús Santa María Magdalena de Pasi solía ofrecer a la Divina Sangre cincuenta veces al día. Apareciéndole Jesús le dijo, Desde que estás haciendo este ofrecimiento, no te imaginas cuántos pecadores se han convertido y cuántas almas se han liberado del purgatorio. Esta coronilla se cesa con un rosario común. En las cuentas grandes de la corona del rosario se dice, Padre eterno, te ofrezco por el inmaculado corazón de María, y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para la santificación de los sacerdotes y la conversión de los pecadores, por los moribundos y las almas del purgatorio. En las cuentas pequeñas de la corona del rosario se dice, Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme, y sobre el diablo para derivarlo. Al final de los cinco misterios se reza un Padre nuestro, un Ave María y el Gloria. Para terminar, se dice, Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el momento de traer a las manos de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre de Jesús, cada una de nuestras necesidades, enfermedades, a nuestros seres queridos enfermos, a los moribundos, a las benditas almas del purgatorio, por la Santa Iglesia y la santificación de los sacerdotes. Primer Misterio La Oración de Jesús en el Huerto Padre Eterno, te ofrezco por el Inmaculado Corazón de María la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los pecadores por los moribundos y las almas del purgatorio. Defiende, oh Jesús, tu sangre sobre mí para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Defiende, oh Jesús, tu sangre sobre mí para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Segundo misterio. Jesús es entregado a los doctores de la ley. Padre eterno, te ofrezco por el inmaculado corazón de María la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los pecadores, por los moribundos y almas del purgatorio. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Tercer misterio. La coronación de espinas. Padre eterno, te ofrezco por el inmaculado corazón de María la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la santificación de los sacerdotes, la conversión de los pecadores, por los moribundos y las benditas almas del purgatorio. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Cuarto misterio. Jesús va con la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre eterno, te ofrezco por el inmaculado corazón de María la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los pecadores, por los moribundos y las almas del purgatorio. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Quinto misterio. La crucifixión y muerte de Jesús. Padre eterno, te ofrezco por el inmaculado corazón de María la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los pecadores, por los moribundos y por las almas del purgatorio. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Desciende, oh Jesús, tu sangre sobre mí, para fortalecerme y sobre el enemigo para derivarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Acto de Consagración a la Preciosa Sangre Preciosa Sangre, palpitando en el eucarístico corazón de Jesús, yo te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor. En el Calvario, Tú vertiste el precio de mi redención. En el altar, Tú eres mi vida y mi fuente de todas las gracias que se haya nunca conocido. Sangre divina, yo te doy gracias. Tú eres el grandísimo regalo de Dios, al hombre de prueba y promesa de amor eterno. Oh, sangre salvadora, tan a menudo desconocida, despreciada y olvidada. Yo me obligaré a ofrecerte reparación durante mi vida, por mediación del Inmaculado Corazón de María. Tu madre, yo pongo mi casa en especial manera bajo Tu poderosa protección. Que Tu bendición siempre descanse sobre mi familia y sobre todos quienes son queridos por mí. Cuando las tormentas de la vida se ablomeran cerca de mí, cuando prueba y tentaciones me opriman fuertemente, sé Tú mi refugio y mi fuerza. Bendícenos por Ti, mis gozos serán más dulces, y cada tristeza que yo tenga, Tú la suavizarás, sobre todo a la hora de la muerte. Oh, preciosa sangre, sé Tú mi paz y mi esperanza, que Tu insignia sea mi pasaporte a las eternas playas. Tú, mi voz, mi mediadora delante del trono de la justicia de Dios, abriéndome todas las puertas de la ciudad inmortal, donde siempre te amaré y gozaré en Ti. Novena en honor a la preciosa sangre Por la voz de Tu sangre, oh Jesús, te ruego, te suplico e imploro, aunque parezca que rechazas mis súplicas, yo no te dejaré tus pies sangrientos hasta que me contestes. Demasiada gracia, demasiada misericordia, ha venido de Tu sangre, para que yo no pierda esperanzas de su eficiencia, aún hasta el fin. Por Tu sangre preciosa, oh Jesús, siete veces derramada por el bienestar de los hombres. Por cada gota del precio tan sagrada de nuestra redención. Por las lágrimas de Tu Madre Inmaculada, te ruego, te suplico, oye mi oración sincera. Traemos a los pies de nuestro amado Jesucristo, por las manos del inmaculado corazón de Su Madre, cada una de nuestras peticiones. Enfermedades que padecemos, nuestros familiares enfermos, a nuestros familiares difuntos, necesidades económicas, a nuestras hermanas, las benditas y olvidadas almas del purgatorio. Todos se lo entregamos, y lo elevamos por las manos y el corazón inmaculado de María. Durante todos los días de Tu vida mortal, Tú consolaste muchas aflicciones, sanaste muchas enfermedades, levantaste muchas veces el valor hundido. Tú no dejarás de tener piedad ahora de un alma que te llama desde el fondo de su angustia. ¡No es posible! Otro cojido de mi corazón y de Tu propia herida fluirá a mí como una ola de Tu sangre. ¡Sangre misericordiosa, trayéndome la gracia que tan ardientemente deseo! ¡Oh Jesús! ¡Acelera el momento cuando cambiarás mis lágrimas por Tus alegrías, mis quejidos por acción de gracias! ¡Santa María, manantial de sangre divina, te ruego que no pierdas esta ocasión de glorificar la sangre que te hizo inmaculada! Amén. Finalizamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.